Ennotados, comedia y entretenimiento ¿Tienes una enchilada con un fresquito, abuelo? No, no, gracias Vamos hombre No, no quiero ir, peormente con palmados como vos Como siempre esos facentos que apenas compran moto ya van buscando como quemarle el motor y ni el debe ser ¿Está, primita, como tú? No, primo, la gran chocho, primo, anda moto y botas nuevas también ¿Qué le parece? Como que se sacó la lotería, ¿cuál es, primo? Ah, sí, primo, mire, veían destronando botas nuevas Vean que esta botas me la mandó, el carajo de Jan Rivera Vean, amigo mío, yo de los estados me la mando No era que me puede mandar unas de esas también Y en cuenta, vean que las va a mandar usted, no jodas Digo yo ahí Ni coyotes solo yo ¿Van que está malita la botas? Sí, hombre Sí, unas botas, unas camisas, un montón de chochadas, mi mundo fija Cuando no las quieran, me las regalo yo, primo Sí, está bien Ay, Ciril, deja de acelerar desde chucha, si le hagas que más de mostardo fregué Verás, te atraes el foco encendido, no fregué vos Qué guapo que te veo hoy, Ciril, no sé por qué te miro bien bonitillo ahora O sea, que ahora sí, soy importante para vos y ausisto Ya no me desprecias como la vez pasado, vos Y pues si aquel día no bajas patas, no fregué Ahora que estoy a nivel de Jan Rivera y León del Yo Pues sí, es que a mí me gusta echármelos a todos para que tengan carros, fincas o motos Entonces vamos a ir a dar una vuelta, ahorita vos Vamos para esto y a la moto Que no me jodas, pues le acabo de fiar Dale, pues me voy a montar Ya sabes, Ciril, a mí no me estás invitando, mejor que me andes montando en esta babosada Porque no sabes que en esta babosada se le echa gasolina Es que yo no sabía que el chaval de gasolina está echochado Mira mi Diosito, mira cuánto me viene caminando y yo andate a empujar esa babosada Qué han ganado hombre, ya el arroz le echa el agua y el sal no hay Ya vino vos Ya venís vos, todo el día has pasado en ese chunche viejo Qué bonito sueno, ahora te mostré vos Pero ya deberías dejar descansar esa babosada, la vas a quemar Mira el Primo Encarnacion como me envidia y llegó Mira, bájate esa chunche para que vayas ahí al otro lado a comprarte la bolsita de sal antes que se me seque el arroz Comprame esa sal para echarle el arroz Uno compra la chuncheva para usarla Mira a comprarla yagurita, ya vengo, oíste Cada rato, como que si uno está de balde para que estén fregando Ah, si es el Primo Cirilo Venga hombre, tráigamelo aquí ¿Qué fue Primo? Está libre de sal Y ahí no se puede bajar No venga, tráigame si no puedo bajar Está fregado Primo Mira Hacé la gente que tenemos dinero Solo por una libre de sal me hice salir de la casa Dale Cirilo, mira vos todo el día has andado en este chunche viejo Pero cuidado yo y esto con mi moto No, no No, yo sé manejar bien Baja a ver Si querés yo voy a hacer los mandados a partir de ahora Dale cuéster No me la deletes mucho, ¿ya? Dale, dale ahí, venga allí Cirilo Corre Cirilo, corre Corre Cirilo, corre Corre Cirilo, corre Corre, curate Te golpeaste de mi lado Así un poquito La mano, así ¿De quién? Si Si me golpeaste Te golpeaste por eso, mi niña No te voy a apretar de mi lado No te voy a apretar No te voy a apretar de mi lado Oye mi hermano, por Dios Cirilo, en jesillas ruedas ¿Se caíste? Ya está llegando, Cirilo youste a la casa Hermanito por Dios mira, a vos ¿Qué le pasaría a Cirilo? Yo no lo supero 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 No puede ser Dios mío, jamás pensé que me iba a pasar eso, voy a llamarle al jodido de Ayan River y a Leondé, que me ayuden, que me echen las manos Dios mío, son todos los cuerpos de ti. Con terapia, con terapia vas a volver a recuperar la movilidad. Yo oíste lo que le dije. Sí, para el que fue un accidente grande que tuve el primo. Agrave las cosas, figura. Sí, porque está con terapia, está diciéndole. Sí, y que va a recuperar la movilidad en las piernas. Ah, como que quedó inválido, quiere decir. Y ahí será, ¿qué le pasó al primo? Algo grave para él, hombre. Me imagino que fue algún accidente. Accidente, fue el accidente. Y ahí en la moto, ¿qué andaba? Ah, no, fue que vino a la caja comercial y se la quitó porque no había dado ni una cuota. Y pues que al hombre se le olvidó caminar, no miras cara en alguien más. Y tú vas a decir que se le atuyeron las cuotas entre los primos. No le atuyeron, no vio dónde los traigo. Échale gas para que se les suavice. ¿Y qué te importa vos si yo vuelo o palo o no vuelo? Ah. Ya, ya, ya. Laranchochi, anda, bota y bota. Y bota nueva, tío. ¡Gracias!